El panameño José Córdoba, amigos, sumó lo que es su segunda titularidad con el Norwich City. Poco a poco se va adaptando a lo que es el fútbol inglés. Y en esta ocasión, sí, llegaron a sufrir y bastante, pero dentro de lo que cabe, pudieron sacar tres puntos valiosísimos en este arranque de lo que es la segunda división del fútbol inglés. El Norwich, amigos, logró ganar este partido por 3-2, pero este fue un duelo con un choque de centroamericanos. Así es, amigos, porque se enfrentaron al Derby County, equipo en donde está Nathaniel Méndez Lane, el futbolista inglés que se terminó naturalizando chapín y que representa a la selección de Guatemala. Se vio las caras una vez más con José Córdoba. Lo hicieron en la edición de la Liga de Naciones pasada cuando Panamá se enfrentó en la fase de grupos a Guatemala. Y ahora se vienen a reencontrar estos dos futbolistas en lo que es la segunda división de Inglaterra. El Derby County recientemente acaba de ascender, viene de la tercera división. Y bueno, José Córdoba, amigos, fue titular en este partido, pero lo que he observado en estos compromisos es que todavía le hace falta, por así decirlo, un nivel de reacción mucho más alto. Ser más rápido a la hora de tomar una decisión o de ir a buscar cortar una pelota. Siento que le hace falta todavía adaptarse a esa rapidez, porque lo que tiene el fútbol inglés, amigos, es que no necesitan mucho. No necesitan generar tantos toques para generar peligro, porque son jugadores muy rápidos y están adaptados a ese sistema de tres toques, pun, ya estar en el área. Entonces hay momentos en donde en la defensa, por ejemplo, los atacantes con un sprint o con un solo movimiento, pueden dejar atrás a cualquier defensor. Y esa es la parte que todavía le hace falta mejorar dentro de lo que cabe a José Córdoba, pero poco a poco se va adaptando a lo que es el estilo inglés. En este partido, amigos, Córdoba jugó los 90 minutos, no salió, jugó todo el partido. El técnico le tiene plena, le está teniendo plena confianza a José Córdoba. Y bueno, sus números en cuanto a defensa no fueron tan altos que, digamos, apenas y realizó cinco despejes, una intercepción nada más y salió una vez regateando. Apenas y ganó un duelo de cuatro, amigos, perdió 12 balones y recibió una falta. Pero aquí está lo impresionante que tiene este jugador, porque más allá de que en cuanto a la parte defensiva no haya estado tan fino que digamos, porque al final el equipo llegó a recibir dos goles. Pero dentro de lo que cabe, amigos, lo que gusta demasiado de este defensor es su salida, porque tiene un muy buen toque de balón, sabe salir, sabe limpiar la zona y lo hace muy bien. Porque si ustedes se fijan en el apartado de toques de balón, tocó 109 veces la pelota y completó 82 de 92 pases para un 89% de precisión. Entonces vemos que en ese aspecto, por eso es que lo observamos rápidamente adaptarse al estilo de Tomás Christensen en la selección de Panamá. Pero bueno, dentro de lo que cabe, amigos, esta es una parte que le gusta al técnico porque le brinda una mejor salida por el buen pie que tiene José Córdoba. Pero sí es esa situación, amigos, en donde le hace falta todavía tener un nivel de reacción más alto, ser más preciso a la hora de ir a buscar cortar balones, a la hora de interceptar, porque hemos visto, al menos en estas dos titularidades que tuvo, que en ciertas ocasiones le ganaban la espalda o con un movimiento quedaba plantado y perdía la posición o le ganaban la posición. Son detalles todavía, amigos, que mejorar, pero va muy bien. La verdad, su segunda titularidad, este partido lo juega completo y bueno, los dos compromisos los han estado ganando lo que es el Norwich City. Porque después de un inicio bastante flojito, han empezado a recuperar terreno, ya se posicionan en la novena posición con 11 puntos, después de sumar 6 en estas dos últimas jornadas disputadas, o bueno, en esta séptima jornada que se disputó hace unas horas. Pero bueno, amigos, poco a poco se va adaptando José Córdoba, va teniendo muy buenos números. En el caso del futbolista Chapín, Nathaniel Méndez Lane, también es un jugador muy punzante, un futbolista que llega a línea de fondo, que genera mucho peligro. Es difícil contenerlo en un uno contra uno, pero no pudieron sacar lo que es el empate, ni mucho menos la victoria. El partido quedó bastante cerrado, pero un 3-2, amigos, que vale 3 puntos para el conjunto de José Córdoba. El panameño se lleva este duelo y deja a Nathaniel Méndez Lane Chapín sin la oportunidad de obtener estos tres puntos, y más allá de que ellos estaban como locales. Pero bueno, amigos, poco a poco se va adaptando José Córdoba a lo que es el fútbol inglés. Vamos a ver cuando empiece a sumar más titularidades. Veremos qué sucede, amigos, pero por ahora es un buen inicio para José Córdoba. ¡Gracias!